Fenix creo que te perdió Dale, ya está Yo quería... Ah, vale Miradarte de una cosilla Vale Pues lo que te estaba diciendo El tema de misiones que escuché antes es SAT o GOMO No, no, no ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! 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 ¿Alguno de aquí tiene coche, moto o algo? Sí, yo Estoy vendiendo un bidón de gasolina ¿De la cita? ¿Por cuánto? Por 40, de chatarra ¡40 de chatarra un bidón, amigos! Y están por 25 Por 25 o tal Joder, sí, sí Por 20 y 25, como un kit de reparación Joder, lo he comprado por 40 Has comprado 40 Bueno, a ver, quiero decir Ya por lo menos te han timado solo una vez No te van a timar llamas Sí, será más mochilero que yo Ya te digo, 20 o 25 No haces nunca más que eso A no ser que te hurja ya Sí, no, a ver, si lo necesitas por cojones Ahora, no te queda otra Vale, vale, vale 40, uff, 40 es que es muy caro Vale, vale Entre 20 y 25, 30 yo creo que sería súper exagerado Porque 40 ya es una locura Vale Yo tengo un bidón aquí, o sea, encima Pero no... no lo vendería por 40, hombre Hombre, si me dan 40, ojalá Pero estaría timando a alguien Vale, vale, muchas gracias Venga, suerte Vale, vale Pues... me han dicho que tengo 40 Hostia puta 40, tú Se deja el saldo todo un día, ¿sabes? A ver, si fueran 40 de hilo, ¿se lo ha pagado? Sí, no, a ver, eso sí Joder Joder Bueno, nada, un ejercicio más y te llevo para abajo, si quieres Vengo Chuf Voy por un 41 kilos Toma, llevo Llevo, llevo 39, claro Oye, ¿tú por qué bajas en vez de subir? No, no, yo es que tenía 36 Ah, vale, es que antes me has dicho Que tenías 40 Ah, que querías llegar Ya te había dicho que tenías tú ya más que yo Ya normalmente suelo tener máximo 40 Ah, vale Me he hecho a la picha un lío, entonces Va, va, va Hombre, si voy bajando, no, vas bajando sin hacer ejercicio Eso sí Claro, me imagino, me imagino ¿Quieres hacer uno más o bueno? Eh... no, 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 no Por cierto, creo que estás susurrando, te escucho hiper flojo Ah, sí, 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 porque he estado haciendo antes lo de los motores Sí, 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 sí Ahora Yo no quería... antes se puede escuchar Ah... ahora Sí, y muscula, eh... muscula y disparante Perfecto Perfecto Te iba a preguntar exactamente eso, ¿como? Me ponía el cinturón Es que cuando haces así, te matas ¿Ah? Qué bueno Sí, sabes, no, sale nada Sí, sigue estando lo que te pinchan ahora Para estar ahí, me voy a pintar Luego me voy a poner la zona de la zona de la zona de la zona Si pincho o me quedo sin gasolina Realmente digo, este coche no sé porqué No le... creo que lo pincho en mi vida Paría con él Bueno, yo... un buen coche entonces Sí, sí, eso me ha ido a tener Este te va a decir, ¿quieres un coche? Porque a este le pongo un poco de gasolina Lo reparo y te lo quedas Eh... hostia Pues en verdad, a mí te vale A ver, ya, ya tienes coche para buscar Lo que hace más, ¿de cuánto...? Bueno, no lo voy a mirar ahora por si acaso No, no tiene nada de maletero No, no, pero ¿cuánto tiene, digo, de maletero? Ciento... cincuento, ¿cuánto crees? Hostia, pues ni tomado No, no, la verdad que bien Es el primer coche Es el primer coche No te puedo dar Sí, tranqui, tranqui Pégale, porque no vas a poder perder Eh... 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 Vale Si no me equivoco Correo A pasar Cuarenta y tres litritos Ya, perfecto Pues te sigo Sí, sí, sí Vamos a ver. 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 Vale, última revisión. La tal, .88. ¿Cuál me ha dicho? Vamos a ver. Vamos a ver. No me escuchas. Así que todo lo que te estaba diciendo lo he pensado en voz, ¿sabes? Sí, ya has pensado en voz alta, sí. Eh... Que no te he escuchado la radio y he escuchado solamente el 88. 8.88. Ah, vale. Ah, vale. Ah, pues entonces lo he puesto bien. Lo das a frecuencia y hablo por radio. Pero te lo tendrás que asignar, seguramente. Sí, ¿sabes? ¿Cuánto lo pulsó? El 80 es el limitador. Vale, está bien saberlo. Sí, yo normalmente no paso de 120. Lo dejo limitado de 120 y ya está. Bueno, esto más de ciento veinte y algo tampoco da. No, no, debería de pasar nada. Pero bueno, yo siempre lo pongo ya como regla, ¿no? Digo, por dos más por hora, no me la doy. Como pinches ahora me descojono. Ya, yo también. Y como pinche yo por boca chancla me descojono más. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo te dejo el coche donde puedas. Mira todos los contos. No, yo no te preocupes. Eh, vale. Tenemos aquí un pequeño garafe. Lo que sí, dame un momentillo que tengo que hacer una cosa. Porque me está tocando las narices de forma interna. Muchas gracias por el machete. Te he dicho que me lo dan hasta los topes, sí. Porque encima el machete es mi favorita. Ah, pues genial. Porque todos los que tengo no me gustan, o sea que... Yo siempre veía con la navajita. Es que, eh, no sé. Me da como... Como paz mental. Por algún motivo es el cual prefiero no... No buscarlo. Vale, un segundito. Vale, un segundito. o Vale, arregla. Ya estoy. Correcto. ¿Cómo van, chicos? Buen día. ¿Están vendiendo droga? Sí. Sí. Droga en mochilero. Toma, una de droga, pa ti. Hostia. Cabrón. Uy. Tiene el ultralisito, tiene el ultralisito. Sí, sí. ¿Cómo está el muchacho? Eh, no se fide de esta persona que le mete droga, le hace cosas malas, eh. Bueno, escúchame, peor que como estoy ya, yo creo que... No, un mochilero, un mochilero. Por eso, por eso. Por favor. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? No, 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 no. ¿Tienes especialidad? ¿Me vas a cambiar? Sí, sí, sí. Soy constructor. Constru... Ship. ¿Qué capítulo va? Sí. ¿Qué capítulo va?